3, 2, 1. Hola, que buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del horario que vean esto. Estamos aquí en Seduciona Invade. Retomando las sesiones de Seduciona Invade, estamos en la segunda temporada. Y hoy estamos con los amigos de... Perdidos en Kioto. Órale, Perdidos en Kioto. Yo me quedé, no sé, porque cuando me escribieron me quedé con Tokio. No sé si Kioto y Tokio es lo mismo. ¿Qué pasa? Es un pinche. Y lo estaba buscando en Facebook y le dije, no, ¿cómo se llaman Perdidos en Kioto o en Tokio? Entonces encontré una banda que también se llama así. Pero dije, no, no, espérate, no se pare. Y ya mejor ya los busqué bien con los mensajes que me mandaron y ya, yo los ubiqué chidos. ¿Y por qué el nombre de Perdidos en Kioto? Pues sí, es un cliché, o sea... Es un cliché por la película, Perdidos en Tokio. Y la calle donde ensayamos se llama Kioto. Entonces decidimos, como también nos maba un poquito la cultura japonesa, decidimos hacerlos perdidos en Kioto. ¿Qué película es? Me suena, no sé si sale este Bill Murray. Me parece que sí. Es esa, ¿no? Donde sale Bill Murray y Scarlett Johansson. Exacto. ¿La he visto así como... No la he visto, pero sí tengo como referencia a la película. Ya tiene el chingo que yo les da un poco la veo. De hecho, ese nombre nació ya hace unos añitos. Al principio nos llamábamos Decembers, una mamada. Pero sí, ya cambiamos a los perdidos. Qué chido. ¿Y desde dónde son, compañeros? Pues somos de Tlalpan, el Bataco es por allá por la Esca Tepepan. Y el bajista y yo somos de Por Six Flags, Toros de Padierna. Somos vecinos, cagadamente. Y somos de aquí, de la Ciudad de México. Directo de la periferia de la Magdalena Contreras. Pues vamos con su primer tema de Períos en Kioto. Sí, claro que sí. Este va a ser el primer sencillo que va a salir de la banda. Aproximadamente en unas dos semanitas ya va a estar el sencillo. En plataformas digitales, Spotify y todo eso. Entonces esto se llama Quédate. Va. Estamos aquí en Seducenes. Va de segunda temporada de las sesiones. Los consumidos de Períos en Kioto. Vale. ¡Gracias! 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 La tres Porque somos tres La tres es ¿Quién le habla más a su ex? A la vida Yo creo que todos En determinados momentos lo hemos hecho Bueno, no se habla por mí Yo sí le he cagado Ese güey se me hace que ni le hablan Yo la verdad ya no Tengo ex ni necesidad Está todo fine De repente hay esas urgencias Que mensaje y a la vez Ya no se pongan ebrios Principalmente es la causa El alcohol es la mayor causa De que regresen los parques Y el sexo De que regresen o que valgan madre Definitivamente Es que primero para que regreses tienes que valer más Sí, cierto, tienes razón Sí, pero Luego hay veces que vale la pena Depende Depende de la morra No, depende de si te hace caso Si no detiene ya, vato Lo mejor es no No tomar para no Ah, no es cierto Sí tomar, pero no Regresar con tu ex es como Tragarte tu propio vómito Ah, qué cosa Está cabrón, ¿no? Sí, ya es más incómodo Por no decir Entonces la pregunta sería ¿Quién se traga su propio vómito? Sí, cuando lleno Llegó al baño Cuando En los bares Ah, está Shot, güey Ya la sientes Te la vuelves a tragar Ahí sí, aplica ¿Y qué onda? ¿Cómo nos ha tratado la pandemia? Después de estos dos años De la maldita pandemia Pues he estado medio culero La verdad Principalmente Porque hubo el parón O sea, de las bandas Y retomar Ahorita está chido O sea, retomar La música Los espacios Volverlos a A llenar Y este Principalmente creo que Pues mucha creatividad O sea, en general Creo que la banda Sí se puso Las pilas En cuestión de De no parar Sus proyectos Y sacar nuevas rolas Eso es chido Porque hay onda Que se me ha dicho Que la ha aprovechado La pandemia Para volver a armar La banda La expresión creativa Todo eso Y esto chingón La reestructuración También de las bandas Yo acabo Tengo poco con ellos Porque también Sufrieron una reestructuración Durante la pandemia Entonces pues Yo me uní Hace poco a ellos Y pues acá andamos Con el mismo objetivo De hacer música Qué chingón Este Pues qué más Hacen ustedes Este Aparte de tocar Qué es lo que se dedican Ustedes Yo soy contador La verdad Este Pues a eso me dedico Y Pues a la música Claro Yo también soy contador Qué chido Ahí estamos Los chafas Acá este El Bataco y yo Nos conocimos En la Pedagógica Nacional En la UPN Y pues yo soy psicólogo Yo soy sociólogo Lo más culero Pero estudia la sociedad No Qué se dedica Un sociólogo Siempre tenemos Por ahí Sí Me la paso estudiando Al entorno A toda la Pues sí Pues todo el esmae social Que hay hoy en día La paranoia Y todo ese rollo Y pues sí Después de la pandemia Sí ha habido mucha Mucha chamba Que trabajar Como que la gente Quedó medio tocada Mentalmente de eso Y pues bueno Es lo que hacemos Los sociólogos Y pues también La música Que es la otra faceta El lado B O sea lo estoy estudiando Y dice Nada son muy locos Mejor me dedico a tocar Estos cambios drásticos Que ha generado la pandemia Seguimos con el récord histórico Llevamos dos años de pandemia Sigue lo del tema de Rusia La virula del mono La virula del mono Iba a decir la virula del mono Ya llegó la virula del mono De alambre Este Los récords ya están bañando Con coca y con cerveza Ayer en el Machaca ¿No? Ayer en el Machaca Cero carnita asada Cabrón Dice que No, no Iba a decir un chiste Pero no Está mejor así la dejamos Yo creo que ya Monterrey es la nueva Francia Sí, ¿eh? Sí, ya Le festejan a las cerveceras Que los dejaron sin agua En el Machaca Pero pues la cerveza Está bien rica ya Bien fría Eso sí Cabrón, ¿no? Eso sí ya es un tema social Digo, chango Sí, está cabrón Ya se acabó Imagínense Si no hay tanta población Allá en el Terrell Aquí en el DF Híjole Yo también ya me estoy asustando Igual ya Voy a tener que apartar A mí se calomino de chela Para bañarme en ella No va a lo sigan Pues vamos Con el segundo tema De los compas De Pérez en Kioto Se me vayan El avión por Kioto Y Tokio Hay pedo Suele pasar Por ahí nos hacen La abreviatura De los Peque Los Peque Los Peque Ah, ok, ok Los Peque Va Bueno, pues este siguiente tema Se llama Mi pesadilla favorita Es una canción Medio melosona Escrita por Por el Bataco En sus épocas De preparatoriano Y pues Es mi pesadilla favorita Perdón, perdón Estoy cagando No te mames Una canción No te mames Esperan No te mames No te mames Dejemos No te mames No te mames La sonrisa que podría haber Todo el día hasta caer dormido Se convirtió en mi mejor pesadilla La forma más fácil de quedarme despierto Un arraso para mis ojeras Otra anécdota que contar Más ruido para mi cabeza La más bonita experiencia ¿Cómo puede alguien ser tan especial? Tan especial Que cuando quieres odiarte dan ganas de amar Me pasa cuando te veo caminar Con ese paso tan peculiar Tan espectacular Mi problema con el amor Es que cuando llega se convierte en mi obsesión Mi terror, mi cárcel, mi prisión Mi motivación, mi inspiración Un arraso para mis ojeras Otra anécdota que contar Más ruido para mi cabeza La más bonita experiencia Quiero que seas tú esa razón Para que pueda seguir latiendo Mi corazón, mi corazón Mi motor, mi nube, mi constelación Mi pesadilla favorita ¿Dónde se encontramos ustedes los domingos? En la barbacoa, en las carnitas En los tacos En la barbacoa curándola cruda a veces, ¿no? A veces en la misma peda del sábado Bueno, amanecido ¿Se encuentran donde nos dejaron allí? Ah, exacto Le contamos mucho un lugar Bueno, se bautizó ahí La calle del bajista y la mía Como el Barba Hand Night Club O sea, realmente no es un bar ni nada Es la pinche calle Pero como no pasan patrubias Luego estamos caguamiando ahí Y nos amanecemos chidos A ver, ¿dónde queda? Como que se abren Pues es horario libre, ¿no? En cuanto llegue la bandita Tocan, ¿qué pasó? Una caguama cámara Y de ahí hasta donde acaba Fue un cigarrillo Y termina en pinches doces de caguama Un vacacho Termina de llegar en Cuernavaca, ¿no? Pues ellos, sí, bueno Él tuvo una experiencia que así pasó Empezó y se fueron a Cuernavaca Y ya Llegaron dos días Fueron a Tepoztlán Y terminamos en Taxco No, mamá Qué loco Sus redes sociales ¿Dónde nos encontramos? En... Ya sabemos que los domingos Ya los encontramos todos crudos Pero en redes sociales ¿Dónde nos encontramos? Nos pueden encontrar en Facebook Como ArrobaPerdidosEnKyoto Y en Instagram Como ArrobaPerdidos Yonbajo En YonbajoKyoto Va, va, para etiquetarlos En un ratito Con los... Con los screen Y unos... Ahí que estamos haciendo Muchas gracias, carnal Ey Y este... ¿Qué más? Sus plata... Tu música ¿Dónde las encontramos? Vamos a sacar el primer sencillo Que es Quédate La primera canción que sacamos Apenas va a salir Entonces, este... Próximamente por ahí En Spotify En YouTube En todas las plataformas digitales Nos van a estar Este... Podiendo escuchar Igual va a ser Pérdidos EnKyoto Y... Y pues ahí estamos esperando A la espera de ese... De ese lanzamiento Yeah Qué chingón Que estén haciendo música Aparte de que sigan tocando Están armando sus roles Ya estén... Ya estén editando Y produciendo su... Su música para compartir Qué chingón Pues vamos con su tercer tema En esta... Live session Entrevista con el Michi Molina En su home studio Eh... Sesiones de... Si tú tienes una banda Y quieres participar Están las puertas abiertas Vamos con su siguiente tema Bien La siguiente canción se llama John Quirisco Es una canción que precisamente habla De esas... De esas peditas De esa gente loca Que le gusta amanecerse Y... Y pasarla bien Esto se llama John Quirisco No sé ni qué sentir Las manos de color Los ojos espiral La noche va a empezar No sé si va a acabar Volando hasta llegar Dentro de algún cristal Ta-na-na-na-na-na-na-na-na-na Uh... sûr... Hay que senter... Ven aquí, no dejes esto aquí No llega el Sonset Club, la mejor actitud Esto va a empezar, no quiero terminar Ahogado en un sky, dentro de algún cristal No sé dónde estoy, carajo No sé dónde estoy, carajo Ahogado en un sky, dentro de algún cristal La rueda muy disco Se le entomía la manita Próximos eventos que tengan Eventos digitales, eventos presenciales Para que la banda, si los quiere ir Que estén viendo esta sesión Y les haya gustado los temas Y todo eso Y quieran apoyarlos ¿Cuáles son los próximos eventos Donde van a participar? Pues tenemos uno en puerta Programado para el 16 de julio En el kilómetro 6 de la Picacho Cusco Y tenemos otro El 23 Ya confirmado El 23 Igual por el Six Flags Es un mini festival Entonces va a haber varios banditos también Vamos a estar tocando nosotros Va a estar también tocando la banda del bajista Su otra banda Se llama Sonset Club Son nuestra banda hermana Y ahí vamos a estar rifando el 23 Vamos a estar subiendo los flyers Próximamente en Instagram y en Facebook Lo más seguro es que vayan saliendo más tocadas Entonces por eso les invitamos A que nos sigan en redes sociales Para que no se pierdan Pues si no se pierdan la fecha de ninguna Que pueda salir en estos días Ya se la sube mi banda Sigan a periodos en Kioto En el Facebook en Instagram Para que sigan los eventos Donde van a participar Próximos de la periferia De aquí de donde van a encontrarse En Tlalpan En Ajusco Yo creo que está cerquita ¿Va a haber cover o algo? Cero cover A huevo Descorche gratis también Y el 23 Van a vender pulque y chela El 23 va a haber Una rifa de dos tatuajes Y van a vender pulque Y cerveza artesanal Y el que se lleve las dos cosas También se lleva uno de los integrantes ¿No? Sí, claro Ellos están disponibles Ese güey ya se está ahí Cubriendo A huevo Dice Yo soy fiel Es la mi causa Saludos Vamos con su siguiente tema Cuarto tema de aquí De los amigos Periodos en Kioto Síganlos Neto síganlos Será un buen proyecto Síganlos Están aquí cerquitas Para que los vayan a ver Pues vamos con su siguiente tema Siguiente rola Ok Bien, esta siguiente rola Se llama Me gustas Es una canción que hice yo Durante pandemia Para Bueno, esta es la revelación Es para Se le dice a una amiga De la cual estábamos ahí Teniendo nitas Pero pues al final Nunca se dio nada Saludos Es lo peor ¿No? Casi algo Sí Chale Ya me hizo llorar Se llama Me gustas No 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 Es hoy un camino lento en la ciudad Pensando en la serenidad de tu voz Quizá no te hable con sinceridad Mil cosas en mi mente están Me gustas Pero teniendo en cuenta la amistad Las dudas me van a acabar Más allá de esperar Pues yo no quiero lastimar tu ser Ni ser extraños otra vez Es que no lo ves y yo Yo siento que no está tan mal Pero presiento que no va a funcionar Llegó Tan imponente al caminar Paso tras paso un vendaval Me gustas Quizá Mi cuerpo pida un beso más Mi mente empieza a traicionar Y está mal Y es que teniendo toda tu atención Se me acompleja el corazón Hasta allá de soñar Pues yo no quiero lastimar tu ser Ni ser extraños otra vez Es que no lo ves Es que no lo ves Y yo Yo siento que no está tan mal Pero presiento Y yo siento que no va a funcionar ¡Gracias werden en Twitter! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! De sus bandas, de las que con los que han convivido, ya han visto y les late, ¿qué bandas recomendaría a cada uno de ustedes para que las sigamos nosotros también? Bueno, la canción que va a salir es Potty, la produjo Woody de Los Malditos Dandies, esa banda nos gusta mucho, es una banda que tiene buenos temas, Malditos Dandies, se ríe muy chingón y pues somos seguidores fieles a esos carnales Los pandilleros también, que son la otra banda que tiene Woody, los pandilleros, ¿qué otra banda recomendar? También tenemos otros compitas que tocaron con nosotros en UPN, precisamente también, que se llaman Después de Austral, tocan post-punk y se rifan muy cabrón, para la bandita que le guste el post-punk, creo que es una buena propuesta mexicana y está chingón Pues yo recomiendo la banda también en la que toco, se llama Sunset Club, pues también andan ahí rifando, se escuchan chido y es una banda que es muy allegada a Kioto Entonces, pues eso son bandas hermanas y pues andamos en eso y pues recomendar en general a todas las bandas que andan surgiendo, a todas las bandas que andan pues empezando Yo creo que el apoyo mutuo entre las bandas es fundamental para el crecimiento También por ahí el sábado escuchamos una propuesta chida de Cuarto Rey, se llama Tocan muy chingón también esos carnales Y ahí a ver si podemos sacar una fecha juntos Ahí nos vamos a estar poniendo en contacto También igual les invitamos que si, pues bueno, les gusta este proyecto, el proyecto de Perdiós en Kioto Pues nos hagan la invitación y al igual conocernos y movernos entre bandas, ¿no? Hacer amistad y irnos levantando la escena nosotros acá en el sur de la ciudad Ahí me gustan los muesoneros, ¿no se ven? Los muesos no son de aquí Sí, cierto Son de Venezuela, ¿no? Venezuela, sí, sí Sí, también me he visto mucha banda de Venezuela Por ejemplo, Los O'Keef, Muesoneros, Franca Venezuela Este man es de… Es Colombia Es Colombia, ¿no? Los… no, es Colombia Los O'Keef también son venezolanos Creo Ah, sí No sé Sí Sí, sí, te digo Bueno, está con el furcio, ¿no? ¡Tenemos pena! ¿Qué chingado? Pues muchas gracias por haber venido a la sesión de Sudescena Invade Esperemos que hayan disfrutado aquí del spot Y pronto estaremos subiendo la sesión para que su público y demás Escucha de este proyecto llamado Sudescena Invade Que lo empezamos desde noviembre del año pasado con la parte de los medios audiovisuales Disfruten y compartan su proyecto de periodos en Kioto Igual manera, yo creo que esto les va a ayudar a ustedes para que también la banda los conozca Aquí en la localidad de la Universidad de Contreras Y ahí salimos a la periferia Y pues por qué no, si nos pueden escuchar en otro lado, en otro país, en otro estado, pues estaré chingón Pues muchas gracias por venir y que hayan disfrutado Muchas gracias a ti hermano, la verdad Gracias por el espacio Está muy chingón Les sugerimos que vengan aquí a visitar el lugar Que vengan a hacer su sesión aquí La gente está muy chido El carnal Es muy a toda madre Nada más falta que saque las caguamas ya Las caguamas domingueras Ya estoy crudo Ayer tuvimos sesión y acabamos medio acá Ahorita la conectamos Ahorita la conectamos hermano Acá vi un chingo de tiendas acá abajo Y Oxxo y todo Tengo una amiga que vive aquí a dos cuadras Entonces le caemos a la verga Pues con esta rula Les pedimos a periodos en Kioto aquí en las sesiones Muchas gracias por haber venido y compartir su música Gracias Siganle echando huevos Sigan compartiendo la música Sigan apoyando a su banda local Ya sabe público de Seguro Cienemade Aquí está abierto a las puertas para todos los proyectos emergentes Bueno pues esta última canción Es una canción que es un tributo a nuestra infancia Habla de videojuegos, de cómics De muchos de esos carnales que como nosotros crecieron A través de esa mágica infancia Que actualmente pues ya casi no está presente Entonces esto se llama Juego Psicodélico Son las nueve Mi madre no me deja salir Como siempre En mi cuarto descubrí Historietas Que yo quisiera vivir Vuelo y luego pienso Que esto es un juego psicodélico Voy saltando Con poderes de una flor Mi comando Soy capitán de este lugar Con capa y antifaz Una señal en el cielo Las horas pasan como un flash En este mundo supersónico Este es un juego psicodélico Ya no puedo detenerlo Este es un juego psicodélico Este es un juego psicodélico Ya no puedo detenerlo Este es un juego psicodélico Ya no quiero detenerlo Voy volando Con mi nimbo de algodón Rescatando A la princesa que me cautivó Voy luchando Con el poder de una constelación Invocando Magos celestes Un juego de error Oh, oh, oh 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 Esto es un juego psicodélico Ya no puedo detenerlo Esto es un juego psicodélico Ya no quiero detenerlo Este es un juego psicodélico, ya no puedo detenerlo En Kioto, en su destino Invade, muchas gracias Gracias Bye